Un examen tipo retroalimentación inmediata es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle. Este modo consiste en que mientras el alumno realiza el examen, va saliendo cuando comprueba si las respuestas que está dando son correctas o no. Una vez comprueba si están bien o no, el sistema no le dejará reintentar la pregunta. Para poder hacer este tipo de exámenes se deberá seleccionar dentro del apartado de configuración la opción retroalimentación inmediata en el comportamiento de las preguntas. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen, vamos a mostrar lo que vería un alumno. Abrimos un nuevo navegador con la sesión de un alumno. Entramos a la asignatura. Al acceder al examen, el alumno podrá ver la información básica y pulsando en el botón podrá entrar al mismo. Una vez dentro, irá navegando a través del examen y respondiendo a las preguntas. Aparece un nuevo botón llamado Comprobar que le permitirá saber si ha acertado o no. Al pulsar ese botón podemos comprobar cómo aparece la retroalimentación del profesor, cuáles han sido las respuestas correctas y la respuesta correcta total de la pregunta.